Pero imagínense oponerse a la pensión, a los adultos mayores, oponerse a la pensión de niñas, niños con discapacidad. Oponerse a que el que no tiene seguridad social pueda tener atención médica y medicamentos gratuitos. Oponerse a que se les dé becas a los estudiantes de familias pobres. ¿Por qué votaron a favor del FOAPROA? ¿De convertir las deudas privadas en deuda pública? Por sólo mencionar un tema. Bueno, eso es lo que nos hace distintos. Y claro que todos somos libres. Pero fuera máscaras. Porque lo que más molesta es la hipocresía. Antes de ir al video de Xochitl Galvez, vamos a pasar esto de la Secretaría de la Defensa Nacional, el Ejército. Porque esto que veremos en este video, esto no sale en Televisa, no sale en Televisión Azteca, no lo dice en los noticieros, no lo dice Milenio, no lo dice Reforma, no lo dice El Universal. Ninguno de ellos. Amigos y amigas, vamos a ir al video donde el Ejército Mexicano está entregando artículos para el hogar. El Ejército Mexicano, el Ejército Mexicano está entregando artículos para el hogar. El Ejército Mexicano, el Ejército Mexicano está entregando artículos para los los dos homos. El Ejército Mexicano está entregando artículos para el hogar. El Ejército Mexicano está entregando artículos para el hogar. Buenas tardes comunidad de Torinoticias, nos encontramos en Colosio en la parte de Acapulco Guerrero, aquí elementos del ejército mexicano van a entregar los enseres domésticos que el presidente de la república ha instruido al ejército mexicano. Aquí también están los jóvenes construyendo el futuro, están participando en esta actividad de apoyo, de entrega de enseres domésticos a la población afectada por el huracán Otis. Ya están listos los paquetes para entregar a esta zona en la parte de la Colosio, los paquetes ya están ordenados, un refri. Pues esto no lo veremos en la televisión, no lo veremos en la radio, no lo dirá Leo Zuckerman o Carlos Marín o Riva Palacios o ninguno de ellos. Amigos y amigas vamos a ir al video de Xochitl Galvez, pero antes vamos a divertirnos con otro video de ella cuando le dijeron sus mismos compañeros del PRI que estaba hablando mal de Alito Moreno, amigos, se le puso pálida la cara, casi se paralizó de miedo. Amigos vamos a ir a ese video, antes de ir al video donde dice que ella está muy, muy preocupada por los adultos mayores que están asegurados sus pensiones a los jóvenes, a las madres solteras. Cuando siendo que ellos votaron en contra, Acción Nacional, su partido de Xochitl Galvez votó en contra de sus programas sociales. Lo que tienen que hacer para tratar de confundir al pueblo de México, tratarlo de engañar. Amigos y amigas, vamos a ir al video que nos va a divertir. Bueno, ustedes se podrá ver, dijo, se podrá dar cuenta, siguió, dijo lo de Alito, siguió el discurso, va, 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 y dijeron, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo le hacemos? ¿Cómo le avisamos? Porque esta no va a parar. Esta no va a parar y no queremos que se vuelva a repetir este embarrón. Y le empezaron a escribir papelitos, unos que decían, otros que decían, y así. Y le empezaron a llegar los mensajes, papelitos escritos, uno de ellos se lo escribió la secretaria general, villano, y va a ver usted la escena porque, porque seguramente Xochitl los vio así de, ah no, más bien los vio así Xochitl así de. Y todavía voltea a ver a Carolina y le dice, y Carolina, inmediatamente el rostro de Xochitl Calves, señora, señor, cambio. Disfrútenle, señor. Yo más bien creo que, pues él tenía otras preferencias, hoy sabremos quién. A ver, un ganador o una ganadora. Mira, ahí los está viendo. Ay, caray. ¿Yo dije eso? Sí, mija. Sí, mija, tú lo dijiste. Yo sí, mija, cómo no. Y ve cómo cambia la cara. Ve nomás el rostro. Ve nomás. En este momento, se sintió el verdadero terror. Sintió el verdadero terror. Y, pues bueno, ¿qué estará pensando? O sea, de verdad, en este momento, con esta cara, ¿qué estará pasando por tu cabeza después de que el partido te dio el apoyo? Después de que estás rodeado de puro priista, después de que acabas de decirle que nunca invitaré a Alito, ¿no? Deja tú, ¿qué estarás pensando? ¿Qué música estará sonando en tu cabeza? Pónganme, por favor, la escena para saber qué música estará sonando en la cabeza de Xochitl Galvez después de que se dio cuenta que dijo Alito. A ver. Esa es una verdad. Acompáñenme a ver este caso, amigas. Vamos a ir a este video donde la candidata del PRI, el PAN, dice que nadie puede quitar los programas sociales porque son un derecho en la Constitución. Estoy a favor de ellos. Pienso que deben de ampliarse. Debemos darle la oportunidad a miles de mexicanos para que salgan de la pobreza. Eso es lo que dice Xochitl Galvez en su discurso. Pero parece que se le olvida que Acción Nacional votó en contra de la incorporación de los programas sociales en la Constitución. Hoy dice Xochitl apoyar los programas sociales. Qué conveniente para esta candidata. Es como si el PRIAN descubriera la pobreza solo en épocas de elecciones. Ampliar los programas sociales, dice también. Primero sería bueno no haberlos combatido cuando tuvieron la oportunidad. La coherencia política no es como cambiar de zapatos. Amigos y amigas, vamos a ir a su discurso mentiroso. Viniendo desde abajo y saliendo adelante con mucha dificultad, soy la primera convencida en que primero los pobres, pero primero los pobres de verdad. Para mí los pobres no son votos ni eslogan de campaña. Las personas en condición de pobreza son mexicanas y mexicanos que sufren y a los que debemos ayudar para que vivan mejor y darles oportunidades reales para que salgan de la pobreza. Esa es nuestra obligación, que se escuche fuerte. Nadie, absolutamente nadie puede desaparecer en los programas sociales. Estos están en la Constitución. Además, he propuesto que la pensión para los adultos mayores sea a partir de los 60 años, empezando en los municipios de alta y muy alta imaginación, porque ahí está la profunda pobreza de este país y ahí la gente vive mucho menos años que el resto del país. En los últimos meses he visitado la casa de muchos beneficiarios de programas sociales y aunque reciben apoyos y aunque me dicen que es verdad, la verdad es que la pensión está bien y esa debe permanecer y se debe de incrementar. Lo que no les gusta es que tengan que comprar sus medicinas cuando antes las tenían con el Seguro Popular y eso lo hemos propuesto de cómo resolverles. Desde aquí les digo claro, los programas sociales se quedan ni un peso atrás en los programas sociales. El reto es que ahora, además de los programas sociales, todos, todos los mexicanos, sin importar su origen o condición, tengan salud, educación y oportunidades. Aquí nuevamente Xochitl Gálvez vuelve a mentir. El presidente tiene una buena idea y ha dicho que en el 2024 todos van a tener derecho a las medicinas. Si no hubiera sido por esa guerra entre Rusia y Ucrania y la pandemia, hoy estaríamos, como dijo el presidente, como Dinamarca o Suecia. Hoy afortunadamente yo tengo muchos vecinos que hoy van a un hospital regional y les dan sus medicamentos, las operaciones ya son gratis, les hurten toda su medicina y no es como dice la senadora Xochitl Gálvez o candidata del PRI y el PAN. Vamos a ir al video del presidente López Obrador donde pasa la lista de todos los diputados de Acción Nacional que votaron en contra de los programas, votaron en contra de que fuera un derecho constitucional como quedó estampado en la Constitución. Todos los diputados de Acción Nacional votaron en contra. Hoy Xochitl Gálvez viene a decirnos que está a favor de los programas cuando su partido ha votado en contra de todos los programas sociales a favor del pueblo. Ha votado en contra de las reformas que benefician al pueblo de México ha votado a favor de los empresarios extranjeros, de aquellos que se están robando la luz, que no pagan porteo, que se roban 470 mil millones al año y estos señores han votado en contra. Han metido amparos a favor de esas empresas españolas. Así está la cosa, amigos y amigas. Vamos a ir al video del presidente. ¿Por qué votaron a favor del FOAPROA? ¿De convertir las deudas privadas en deuda pública? Por solo mencionar un tema y así votaron. Ofrezco disculpas, pero esto es lo que ayuda a aclarar las cosas. ¿De qué lado están los conservadores y dónde están los liberales? Nada, nada más que lo quería que lo supiera la gente porque si no, no sale nada en los medios. no aparece nada. A lo mejor ahora en el Senado cambian de parecer, ojalá, pero imagínense oponerse a la pensión a los adultos mayores, oponerse a la pensión de niñas, niños con discapacidad, oponerse a que el que no tiene seguridad social pueda tener atención médica y medicamentos gratuitos, oponerse a que se les dé becas a los estudiantes de familias pobres. ¿Por qué votaron a favor del FOAPROA de convertir las deudas privadas en deuda pública? Por sólo mencionar un tema. Bueno, eso es lo que nos hace distintos y claro que todos somos libres, ¿no? Pero fuera máscaras, porque lo que más molesta es la hipocresía. ¿Cómo se disfrazan? Cuando se trata de la educación, empiezan a decir, cuando estaba la reforma educativa, la mal llamada reforma educativa, los niños, nos preocupan mucho los niños. Los niños.